No sé si lo sabéis porque igual no lo sabéis, no hay por qué saberlo. Igual no somos amigos del Facebook, con lo cual no somos amigos reales. Los amigos del Facebook son los de verdad. Entonces el tema es que, ya que saquéis el tema de la colaboración del disco, en el disco colaboró por un milanés y además en el mes de marzo pasado yo iba a hacer una gira con él por toda España y tal. Y anuncié luego por el Facebook que no pudo ser. Y fue por un tema de salud, no grave, pero es urgente porque fue una hernia, está perfectamente, de hecho está haciendo gira ya. Pero faltó ese sueño por cumplir, el de tocar en directo con él. Ya grabé con él, que todavía no me lo creo, le doy atrás cuando escucho la canción. Cuando sale la voz le doy otra vez y lo vuelvo a poner. Y ya pasó tiempo. Pero lo del directo no pudo ser. Entonces, como quedó Saspina, bueno, fueron dos conciertos que no olvidaré nunca, pero como quedó, digamos que Saspina y yo comprobé en esos dos conciertos lo que la gente ama a esta persona o mucha gente porque es una persona que lleva 50 años haciendo discos y giras. Se dice pronto, pero 50 años haciendo discos y giras y tal. Pues vi una preocupación de la hostia por su todo salud y tal y vi cómo respondió la gente y tal. Y me apetece mucho mandarle el tema desde aquí, aunque esté en La Habana ahora, que de hecho me voy en junio ahora a tocar a Cuba y voy a estar muy mal. Sí, va a ser un esfuerzo, lo estoy pasando mal, pero el tema es que me gustaría, esto ya hablando en serio, mandarle esta canción, que es la canción que canta en el disco, se llama Perdón por los bailes, a Pablo Milanes por ser un tío que es de los mayores referentes de la música, no te digo de la música autor, no sé, de la música para mucha gente, y tratarme con una humildad, sencillez y cariño de la hostia. Con lo cual yo se lo quiero mandar a él porque creo que dice mucho. ¿Vale? Entonces para Pablo Milanes y ya está. Gracias. Gracias. ¿Le dais un aplauso? Ah, pero creo que me va a dejar una rueda. Gracias. El hotel no está tan mal como pensaba. Hay disparos entre un árbol y una ráfaga de viento en la ventana. En la calle un niño roba un indigente que se esconde de la gente por vergüenza no levanta la mirada. Le tiré la flor que adorme a la bañera, me recuerda a la escalera que me hacías bajar para besarte el sexo. Como una droga corta, me endurece tu recuerdo y ahí me quedo. Voy a tener que volver a pedir que no me pasen llamadas, ya ves. No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento que empiezo a gemir. Vas a tener que volver, yo no sé si esta noche habrá concierto. Ay amor, que dueles como el viento que hay sed en todo este desierto. Ay amor, cargado de recuerdo en la noche que amanece diciendo que tú sonríes más ahora. Hay una mujer maldita que me habla de ti en el backstage, rock and roll en la fotografía y en medias. Hay un hotel con un niño cabrón, un mendigo robado, una dama a mi lado que vino a cobrarme el amor, a pedirme perdón por los bailes. Que vino a matarte, que vino a matarte, que vino a robarte la voz, que en la calle sonrió tus verdades. Que subió a brindarme el calor que tu cuerpo no dio. Y si no quieres venir, no habrá charco de sangre, ni luego llega el desastre de tocarme el soño. Más canciones cobardes, ni ramos de escombros. Y si te quieres venir, tráete una copa de vino, una sonrisa al carmín, una lecón de suspiros. Y si te quieres venir, tráete una copa de vino. Y si te quieres venir, tráete una copa de vino. Es como que se oye todo y se oye la larga y me da vergüenza para YouTube. Que nosotros dicen los gallegos que somos cortados y tal, pero estamos en el sur. Tío, o sea, claro, claro, es lo típico. No, yo ya la canté. Pues está grabado para YouTube. Y si te quieres venir, tráete una copa de vino. Eso es, siempre que se escucha el genio mis canciones. Hay una mujer, maldita, que me habla de ti en el back stage, un rock and roll a mes. Vuelvo a verte, morena entre la gente. Vuelvo a verte, tan guapa como siempre, pero ahora en los soteles muerdo otra ropa interior. Vuelvo a verte, sonriendo en los andeles. Tapándome la luna y nunca la del coche, callando este derroche, gritando yo ninguna. Vuelvo a verte, sonriendo en los andeles. Vuelvo a verte, morena entre la gente. Vuelvo a verte, tan guapa como siempre, pero ahora en los soteles muerdo otra ropa interior. Vuelvo a verte, sonriendo en los andeles. 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 Y amanezme diciendo que tú nunca en el coche Sonríes más a vos Bueno, y si te quieres venir Quiero en el suelo Trate una cosa de mí Y ando a vos, como siempre Una sonrisa de carmín Vale, donde suspiramos Y si te quieres venir Bueno, ay amor Cargados de fuego La mano en el infierno Y amanezme diciendo que tú nunca en el coche Estás a vos Y amanezme Y amanezme Y amanezme Y amanezme Y amanezme Y amanezme Más en los hoteles muertos siempre abren la voz Bueno, ay amor Cargado de recuerdos La pan y me naciendo Cargado de recuerdos Ay amor Que dueles como el viento aunque hay sed En todo este desierto no ves Que se me abre la boca Ay amor Cargado de recuerdos en la luz Que amanece diciendo que tú Sonríes más sabor Ay amor Que dueles como el viento aunque hay sed En todo este desierto no ves Que se me abre la boca Si me abre la boca No No Aplausos